Armes acusan ser víctimas de torturas en rito de iniciación. Imágenes de ceremonia muestran golpes y vejámenes por parte de instructores. Centenar de alumnas se toman la casa central de la Universidad Católica. Exigen respuesta del rector a la política contra violencia sexual y educación no sexista. Polémica desatada por primer parte por acoso callejero. Controalcaldes y hasta un juez de policía local discuten sobre alcances de la multa a Ciudadano Piro Pero. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Golpes, quemaduras y otras agresiones físicas y psicológicas son parte de los actos de tortura que denuncian haber sufrido un grupo de gendarmes de parte de superiores. Algunos de los abusos quedaron registrados, como vemos en un video grabado durante un curso de especialización antimotines del año 2016. La institución ya comenzó a investigar. De este modo condecoraban a funcionarios de gendarmería en la última noche. La jefatura del curso de especialización antimotín de Santiago fija una piocha de metal en el pecho del alumno. Tuvo que soportar cinco golpes de puño antes de culminar su reconocimiento formal. Está bien que tengan que tener un acondicionamiento físico más potente, fuerte, pero una cosa es como se le llama el aporreo a la tortura. ¿Es tortura? Es tortura, definitivamente es tortura. ¿Qué se están riendo, mierda? Los funcionarios también eran sometidos a otras torturas, como este registro donde el aspirante es obligado a beber whisky con aguardiente sin detenerse. Se siente la respiración del hombre afectado por el alcohol, pero su superior insiste en que continúe. Primero los funcionarios lo obligan a tomar tragos, licores, unos jarrones con licor, ¿cierto? Le entierran las piochas en el cuerpo, en el pecho. Existen infinidades de pactos internacionales firmados por Gendarmería donde se respeta la parte moral y la integridad física, ya sea de los internos, de nuestros funcionarios. La denuncia realizada por los uniformados que integraron el curso de especialización en Timotín durante el 2016 relata que el personal debía meterse a una piscina con agua fría en pleno invierno. También se registran casos con quemadoras graves o fracturas. Uno de los 18 funcionarios que fue parte de la capacitación nos cuenta en exclusiva lo que fueron cuatro meses de torturas. En la noche nos hacían ver monos, nos llevaban a una sala donde nos hacían ver Mickey Mouse, para que no dormiéramos. Y el que tenía ganas de dormir le pasaban una granada sin seguro, cosa que si tú te quedas dormido la granada explotaba. Éramos 18 y nos tiraban un pan al suelo en el que los 18 teníamos que comer ese pan. Prefiere mantener su identidad en reserva por miedo a represalias. Este hombre también fue parte de la última noche donde la jefatura reconoció a sus alumnos con golpes. Nos desnudan y nos ponen una piecha, la típica piecha que usan los soldados americanos que se ve. Esa piecha tiene unas puntas, tiene dos puntas, que son como de un centímetro y medio. Y te las ponen en el pecho desnudo y te golpean con golpes de puño hasta que queden enterrados. Desde el anonimato está convencido que este tipo de prácticas en gendarmería deben eliminarse sobre todo por el daño psicológico que provoca al personal. No sabía si seguía o no. Habían colegas que se retiraron del curso por estar con lesiones graves. Y porque la tortura psicológica hoy día les ganaba a ellos y se retiraban. Yo seguía adelante con esto y todos los meses fue igual. A dos años de denunciado a los hechos no existen uniformados sancionados. Gendarmería emitió un comunicado aclarando que ordenaron un sumario administrativo recientemente y que denunciaron estas conductas a la PDI. Dirigentes exigen medidas urgentes en contra de los altos mandos que agredieron a gendarmes. Derechamente yo espero que sean sancionadas y si tiene que haber algún tipo de desvinculación de los presentes o de los que tenían ordenado este tipo de actos, que sea la desvinculación. Un caso que habría afectado 18 funcionarios, de los cuales 13 llegaron hasta el final del curso soportando malos tratos, violencia física y este tipo de torturas que transformaron una capacitación profesional en un verdadero infierno. A ver, el primer parte por acoso callejero registrado en la Comunidad de Las Condes, evidentemente que ha provocado un debate intenso. Bueno, muchos defienden el espíritu, el origen de esta multa, mientras otros advierten que ya se han superado límites razonables. No, me meto en eso yo. ¿Por qué no? Porque no me gusta. Usted no vio nada, no escuchó nada. No, porque yo me fui temprano. Así que tengo idea. Esta vendedora de ensaladas a metros de la rotonda Atenas es cauta. Dice ignorar lo ocurrido. Y nosotros no hemos sido. Ninguno de nosotros fue uno que cuida auto. Fue ese hombre, Rodolfo Concha Fonseca. No es un delincuente, sino un infractor. El primero bajo la ordenanza que prohíbe el acoso callejero en Las Condes. Su falta, decir algo a una chica que pasaba por el lugar. Y tampoco le dijo una grosería. Le dijo algo de una ensalada, que comía ensalada, que era... Coma más ensalada para que conserve su linda silueta. ¿Por qué te parecen los piropos a ti en general? Sí, pero compadre, ¿a qué le vas a decirle alguna? Yo no opino nada de eso porque ya no sabemos ni qué hablar, po. Es que no hay piropos sano y piropos no sano, sino obviamente ese es el cambio cultural. Que un hombre que está acostumbrado a decir cosas, no las tiene que decir más. Porque es la persona a la cual tú le dices eso, la que califica y a lo mejor se siente ofendida. No obstante, la ordenanza de Las Condes, similar a otra existente en Recoleta, consigue respuesta desde otra alcaldesa. Yo encuentro que todas estas medidas, que no están bien pensadas, que no están bien estudiadas, ¿dónde ponemos el límite? Pero si no están bien pensadas, Evelina. ¿Usted cree que hay... Yo creo que no están bien pensadas. ¿Por qué simplemente? Ah, no sé, pregúntale a los alcaldes. Lo que se suma a la reacción del juez de Casablanca, que en la puerta de su oficina mandó colgar un escrito donde señala que quien recomienda ensaladas para mantener la figura en las mujeres no comete infracción ni acoso sexual alguno. Es ridículo. Perdone que le diga, es ridículo. Entonces cuando se cursa la infracción y autoridades que han dictado o respaldado la ordenanza respaldan semejante barbaridad, hay que hacer alguna manifestación de racionalidad. ¿Se utilizan los piropos para vender de pronto? Sí, algo. ¿Ves? ¿Sí? Ahí tiene una respuesta. A ver, veamos por allá. No, pero tampoco llegaría a demandar a alguien o ir a... No, en absoluto, yo no estoy de acuerdo con eso. Pienso que hay problemas tan grandes ahora que esto es como... Como que estamos hilando muy fino. Un debate que se reabre con opiniones sobre estas multas por piropos que, entre las mismas mujeres, no alcanzan a tener igual énfasis. Es que yo entendería la idea del piropo como algo que te puede decir cualquier persona en cualquier parte y me parece que no. A mí me parece un insulto primero que alguien se refiere a mi cuerpo si no le he preguntado por qué tiene que opinar, ¿quién le ha pedido que opine? Hay personas que abusan, tanto la cercanía física como verbal, ¿sí? Entonces eso sí está mal. Cuando tú traspasan el que es tu límite personal, yo creo que está bien y tiene que ser sancionado de alguna manera. Acoger esa denuncia es un presente muy importante porque hoy día en Chile hay muchas prácticas que no se consideran como violencia sexual. Fuera de cámara, el hombre sancionado asegura no haberlo hecho con mala intención y considera exagerada la multa que puede llegar a los 236 mil pesos. Parte de una polémica que además abre fuegos en el mundo municipal. Yo de verdad creo que Lavín y Jadue tienen una sociedad de socorro mutuo, ¿no? Hace rato ya. Uno le celebra lo que hace el otro y el otro le celebra lo que hace el uno. En días donde el acoso callejero y toda forma de violencia o agresión a la mujer se ha tomado con fuerza el debate nacional. Bueno, vamos a otro tema. Ponga atención, fabricaban su propio dinero, pero hablamos de otra fabricación de manera inédita para Chile, monedas de 500 pesos. Tal cual, hablamos de la organización que desarticuló en las últimas horas el OS7 de Carabineros en una operación que llamaron igual que la serie de televisión, la Casa de Papel. En el año 2011 el Banco Central Europeo creó delan a 171.000 millones de euros de la nada. Este es un momento maravilloso. El éxito mundial de la serie española de Netflix, la Casa de Papel, parece no tener límites y no solo en cuanto a audiencia, sino también para la imaginación de algunos. Tal como en la serie, pero esta vez en la vida real, un grupo de delincuentes criollos decidió fabricar su propio dinero. Sí, en Chile, aunque no en la Casa de Moneda, sino que en los laboratorios artesanales que mantenían en Santiago y Lampa. Tres, cuatro, cinco, seis... Esta organización era capaz de falsificar billetes y monedas de 500 pesos, lo que es inédito para nuestra institución, por cuanto se trataba de una organización que era capaz precisamente de falsificar esta moneda de 500 pesos a través de un laboratorio artesanal, para lo cual contaba con cuños y con prensas que eran utilizados precisamente para perpetrar y materializar este ilícito. Iniciativa inédita de los cuatro detenidos, quienes embarcaron en la desafiante tarea de fabricar no solo papel moneda, sino que de manera singular también monedas físicas de 500 pesos. ¿Cómo aprendieron? Estas personas a través de YouTube lograron copiar cierto modelo extranjero, por medio del cual lograron precisamente falsificar la moneda de 500 pesos, lo que también llama la atención para los investigadores. Tutoriales disponibles en la web que abundan y que esta particular banda decidió poner en ejercicio. Todo comenzó como una investigación de aproximadamente tres meses, por tráfico de drogas y armamentos. Sin embargo, la sorpresa fue mayor al encontrarse con el dinero falsificado, el que era vendido para poner en circulación principalmente en ferias libres. Para que se haga una idea, un millón de pesos falsificado lo vendían en 250 mil pesos reales. ¿Cómo reconocerlo? Las monedas tienen estampados y sellos que son propios de la casa de monedas y por lo tanto el llamado es a interiorizarse respecto de estas condiciones que debe poseer la moneda de 500 pesos y los billetes para poder efectuar la comparación entre uno real y uno falso, ¿cierto? Y de esta manera poder determinar si efectivamente también fueron víctimas de la perpetración de este ilícito. Si usted lo identifica, ya que hay 5 millones en circulación, el llamado es a dirigirse a la comisaría más cercana y realizar la denuncia. Nunca volver a utilizarlo. Junto con el dinero, el OS-7 incautó tres armas, dos con encargo por robo, también un auto bajo la misma condición. Los cuatro detenidos quedaron en prisión preventiva, ligándose una red mucho más compleja que operaría, nada menos que desde prisión. Por primera vez en más de 30 años, la Casa Central de la Universidad Católica se encuentra en toma. Estudiantes del movimiento feminista irrumpieron en la emblemática sede, exigiendo mejores protocolos para evitar los casos de acoso, así como también para que la institución desista de la objeción de conciencia en la ley de aborto. Lo que se está vulnerando realmente hace siglos es todos los abusos contra la mujer. Nadie decidió la toma. ¿En una asamblea de quién? ¿Cero representativa? Ok, así me queda. Obvio que pasamos ya a los estudiantes de la universidad. Machete al machito o toma feminista son solo algunas de las consignas con las que más de un centenar de alumnos de la Universidad Católica se tomaron su Casa Central, que según ellos, la rectoría no habría estado a la altura del petitorio que le habían entregado solo 24 horas antes. Una carta que incluye diversos temas, tales como el fin a la educación sexista y severas sanciones a las más de 30 denuncias por abuso o acoso, sumándose además a aquellos casos de violación al interior de la comunidad estudiantil de parte de otros alumnos. Pero que a la vez practican el encubrimiento de los abusos existentes dentro del establecimiento. Toma de la Casa Central que solo había ocurrido dos veces antes, en 1967 bajo el emblemático cartel del Mercurio Miente y luego en 1986 cuestionando la expulsión de uno de sus alumnos. Hoy el panorama es completamente distinto. Son las demandas feministas las que literalmente se toman en la UC. Este rector está dando un comunicado de que nosotras no estamos abiertos, nosotres no estamos abiertos o abiertes al diálogo, es falso. Una medida que eso sí fue duramente cuestionada por sus propias compañeras, más aún porque se habían comprometido a esperar durante una semana la respuesta de la rectoría. Soy mujer, igual que ustedes y no puede ser que se esté tomando mi universidad. Por causas que yo también considero justas. No fui porque ahí tenían consejo, un consejo de todos los representantes de la universidad. Hay que asumir, porque ¿cuántas mujeres decidieron esto? Se pasan a llevar a todas las estudiantes de la universidad. No se votó por los estudiantes de la universidad. ¿Quiénes son ustedes para tomarse la universidad? A todos querían esto, todos lo querían. Pregúntan derechos, pregúntan ingeniería. 41% rechazo de comunicaciones. Eso mientras al interior, en un patio se ubicaban quienes querían la toma y en otro los que compartiendo las demandas se oponían a la ocupación. No comenzaremos el diálogo con rectoría hasta que se nos asegure que no se abrirán procesos de responsabilidad, o sea, sumarios, contra los estudiantes. Durante el día de hoy, mi compromiso es que no va a haber ningún sumario. Ahora, yo no puedo firmar un compromiso de que no va a haber ningún sumario si esta toma se prolonga. Sin embargo, la UC afirma que no dará pie atrás en la objeción de conciencia institucional frente a los casos de aborto en tres causales, tal como lo exigen los estudiantes en toma. Hoy creo que el rector tiene que estar por encima de actitudes que son antidemocráticas, que son de violencia, pero nosotros tenemos que educar a nuestros estudiantes, tenemos que educar a nuestra comunidad. Por lo tanto, yo hago un llamado para que ellos estén tranquilos, no va a haber ningún desalojo, no vamos a llamar a la fuerza pública, lo que estoy llamando es a la cordura, a la prudencia, al diálogo. Tercera ocupación en la historia de la UC, que sin duda incomoda a sus autoridades y en la que parte de sus estudiantes siguen firmes, sonándose así a la movilización feminista que se extiende por varias universidades del país. Un tema relacionado a los ánimos no quedaron bien. El enfrentamiento entre carabineros y alumnos del Instituto Nacional en el patio de este establecimiento podría continuar ahora en tribunales. Los padres de los estudiantes heridos anunciaron querellas, mientras que en carabineros afirman que están revisando, como siempre, los protocolos. Me agarran entre tres carabineros y me golpean con el escudo, por lo cual yo voy a ir con el suelo. Él es Diego Lepe, alumno de cuarto medio del Instituto Nacional, joven que durante la batalla acampal entre carabineros y estudiantes al interior del establecimiento, sacó quizás la peor parte. Después de que me arrastraron por el patio, prácticamente me sacaron la ropa a los carabineros, todo ese forcejeo que hubo, me sacaron la polera, me rajaron los pantalones, y al momento en el que me están llevando hacia afuera, me llevan mi cuello ahorcado. A lo cual yo le respondo, por favor suéltenme, déjame respirar. Y le solicito al carabineros que me estaba llevando que me soltara un momento para poder subirme los pantalones, porque realmente mis pantalones estaban en las rodillas. Así por lo menos lo reflejan las imágenes y los hematomas que tiene en su cuerpo. Asegura que estaba tranquilo cuando fue atrapado por al menos tres funcionarios de Fuerzas Especiales. Justamente decían que yo había agredido a una carabinera con un arco de fútbol. Y bueno, yo reclamando que eso no corresponde, primero que nada porque el enfrentamiento con arcos de fútbol sucedió en el momento en el que yo estaba siendo indignamente arrastrado por todo el colegio. Violencia desmedida o uso de la fuerza justificada. Lo cierto es que esta detención generó un violento enfrentamiento. Todos los excesos los repudiamos, todos los excesos. Aquí sin duda Carabineros ya activó sus protocolos, pero también tenemos que decir que tiene que haber una proporcionalidad en el uso de la fuerza. Hay un par de situaciones que nosotros tenemos que revisar del procedimiento propiamente tal. Ya se ha dispuesto una investigación al respecto. ¿Podrían haber sanciones, por ejemplo, para los carabineros? Eso es lo que hay que investigar. ¿Qué llevó a esta batalla? Aparentemente todo se debió al cortacalles que un grupo de alumnos hizo poco antes de las 10 de la mañana en Alonso de Ovalle con Arturo Prat. Carabineros controló la situación, pero los estudiantes lanzaron desde el interior del colegio bombas Molotov. Las bombas Molotov son actos de responsabilidad individual. O sea, si yo lanzo una bomba Molotov, tengo que atenerme a las consecuencias. Sin embargo, que los carabineros entren al colegio y agarren al primero que ven, no es lo mismo. Hay quienes apuntan a que la manifestación se debió a la supuesta represión que los alumnos estarían recibiendo por parte de la administración del colegio. No entendemos el motivo de la toma de ayer. Represión, represión de quién? De las autoridades del colegio. La verdad es que fue un hecho lamentable. Esperamos que no se cometa nuevamente exceso. La resolución fue tomarse el colegio, salir el alumnado a la calle, y sacar al rector de su cuna de hoy. ¿Rector, qué le parece lo mismo? Le acabo de decir que no la puedo atender ahora. Pero brevemente, ¿qué pasó ayer? Muchas gracias. ¿Están pidiendo su salida? Permiso. Permiso. Don Fernando, ahora sí, brevemente. Le agradezco mucho el interés, pero ya le pide tres veces que no puedo. Muchas gracias. Por parte de los estudiantes. Sin duda. ¿Vos a poder ir a la calle de Carabineros? Gracias. Hasta luego. Después de insistir, el rector habló. De todos los miembros de los estamentos es rechazo al accionar de Carabineros. Al final fueron ocho los estudiantes detenidos, entre ellos Diego. Su familia ya anunció que la próxima semana presentará una querella en contra de Carabineros por la agresión de la que fue víctima su hijo. Si ya lo tiene Buenos Aires y Nueva York y varias otras ciudades, ¿por qué no Santiago? El municipio capitalino proyecta la creación del primer barrio chino de Chile. 550 metros en el corazón del sector makes que buscan atraer turistas y compradores de todo el mundo. Lo tiene la ciudad de Nueva York, también la de San Francisco, Washington, Londres y en Sudamérica la ciudad de Buenos Aires. Ahora Santiago pretende también tener su barrio chino. Una idea del municipio de Santiago en pleno barrio makes por la calle San Alfonso, entre La Alameda y Borbea. Eso promueve el alcalde, convertirlo en el primer barrio chino del país. Poner estos pórticos tan característicos que vemos en Nueva York, en San Francisco y darle otro carácter a ese sector. Queremos revitalizarlo. Y junto con eso también que hay un ordenamiento al comercio ambulante y legal que en los últimos años se ha tomado de ese barrio. El objetivo es potenciar el sector, que se vuelva un lugar turístico. Incluso se proyectan dos pórticos que marquen la entrada y salida de este barrio, que serán donados por el gobierno chino. Un sector que hoy ya es dominado por ciudadanos asiáticos, locales comerciales, restaurantes, negocios que hoy se multiplican en el sector de San Alfonso. Una iniciativa que la comunidad china residente ve con esperanza. Una idea interesante, muy buena para el pueblo chileno y para la economía chilena, porque es para atraer un poco de gente y turistas a la zona. Porque cada país, nosotros como inmigrantes, ponemos un barrio chino, para representar nuestra cultura. Una cultura que se respira hace rato en el sector y que tiene un foco de preocupación. Las bandas delictuales que operan en el barrio Meix. También es importante que haya un poco de seguridad para que ese barrio chino funcione. Porque si no hay seguridad, el barrio chino, la gente es asustada, no sé, ahí. Para nosotros también es fundamental la seguridad. Podemos tener incluso ahí una caseta de carabinero en forma permanente, además del uso de tecnologías con cámaras que nos puede favorecer muchísimo. La idea del municipio es ordenar el espacio público. Por eso estos tres concejales viajarán a China a buscar ideas. Un viaje cuestionado por parte del Consejo Municipal. Aunque aclaran que el viaje es una invitación total del gobierno asiático, con cero costo para el municipio, quienes además donarán cuatro retenes móviles. Hay una idea de la colonia destina en Chile, que son los comerciantes que quieren ver la posibilidad de tener un barrio. Justamente, como es una idea, hay que ir a verla. Comerciantes que llenan de letreros este sector, que hoy son mayoría. Y en medio de ellos, don Marcelo. Soy como un lunar en una comunidad chino, o sea, es un barrio chino, es uno de los pocos chilenos que hay aquí. Aquí son puros chinos. Con su negocio de cotillón da la pelea en el sector. Dice llevarse bien con ellos. Ya hace rato que aceptó ser minoría en San Alfonso. Es que ya está convertido en un barrio chino. De allá es un barrio chino, ya hay raíces chinas, viven aquí los chinos, los departamentos, los arrendan a otras personas que sean chinos. Hasta ocho millones de pesos puede llegar a costar un arriendo de local en este sector, o un derecho a llaves. Marcelo dice que negocios y departamentos habitacionales solo son arrendados entre personas de nacionalidad china. Ellos están construyendo malls, departamentos, locales que solamente se lo arrendan a chinos, a nadie más. Los chinos desesperados, buscando incluso en verde, ya están arrendados ya. Y al recorrer las calles, las miradas se multiplican. Son tímidos y desconfiados, aunque todos ya saben la noticia de que acá se levantará un barrio para ellos. Los robos constantes son un tema. Sí, más o menos, está bien, pero la seguridad es muy mala. Porque mucha gente, el aldabón, es tanto. Sí, muy malo, muy malo, sí. ¿Y con un barrio chino llegaría más gente? Pero, sí, también, otro país también llega mucho. Porque en el barrio chino la gente va mucho turista, y van gente de clase media alta, ahí a sacar fotos, a comer. Una iniciativa que bordea los 930 millones de pesos, ensanchar veredas, montar retenes, instalar nuevas luminarias, potenciar la comida, el comercio y, sobre todo, la seguridad. Todo esto y más se proyecta. Ahora será el municipio, en conjunto con el gobierno chino, quienes impulsarán este proyecto. Un barrio que hace rato es chino, pero que ahora se le pretende dar la forma de un barrio a nivel internacional. El llamado brujo de Licantén, acusado de secuestro y abuso sexual de una niña de 11 años, declaró voluntariamente en tribunales. José Navarro cuestionó la investigación policial y acusó a la Fiscalía de proteger a los verdaderos responsables de este puzle policial. El llamado brujo de Licantén, José Navarro, entregó su testimonio de lo que sucedió mientras mantuvo consigo a la niña de 11 años durante ocho días en medio de los cerros este verano. La menor en sus declaraciones que dio en el hospital de Culicó, frente a fiscales, frente a facultativos y frente a policía, señala que durante todos esos días José Navarro la vez nunca la tocó, nunca abusó de ella. José Navarro está formalizado por sustracción de menor, lesiones graves y también abuso sexual. Los peritos descubrieron rastros de ADN en la ropa de la niña. Un argumento falso, asegura el imputado, en una carta. Hoy me enteré por parte de mi familia que personal de la PDI fue a retirar ropa de mi casa. ¿Quién me garantiza que la Fiscalía no está jugando sucio? ¿Para qué la incautaron ahora y supuestamente ahora encontraron residuos míos después de tres meses, justo cuando la PDI se lleva mi ropa? ¿A quién está protegiendo la Fiscalía? Espero nomás que realmente no haya hecho esto por maldad, que lo haya hecho realmente con un buen objetivo, está enfrentando, ¿cierto? Cree que es más responsable. Y ahí es el tema. ¿Hay más responsable? No, no podemos, no puedo referirme. En la carta que Navarro reveló anteriormente, denunció tráfico de drogas por parte del grupo familiar de la niña sustraída. A los días después, se detuvo a ocho personas y se incautaron más de nueve kilos de marihuana, cocaína y hasta armamento con su munición correspondiente. Si él supuestamente se la había violado, ¿por qué no lo dijeron al tiro? ¿Por qué esperaron después? Casi de tres meses. A ellos los conozco todos. Sé que son inocentes. La defensa pidió que se levantara la prisión preventiva, pero esta no fue acogida. Los dichos o las informaciones que el señor Navarro ha entregado no hacen variar la existencia de los delitos. Navarro continuará detenido en la cárcel de Rancagua y dentro de poco deberá participar en una reconstitución de escena del momento en el que agredió al abuelo de la niña con la que luego huyó para, según él, protegerla. Para la fiscalía, es el instante donde comenzó el puzle policial. Durante décadas, Harvey Weinstein fue el productor intocable de Hollywood, pero eso cambió, ustedes recuerdan, hace casi ocho meses con la ola de denuncias sexuales que sepultaron su carrera. Hoy, la justicia de Nueva York le dio un duro golpe. El productor fue imputado por violación y agresión sexual, aunque quedó libre bajo una fianza millonaria. Esta es la imagen que miles de mujeres esperaron por meses ver de Harvey Weinstein. Una que sella la caída de quien fue durante décadas la única puerta de entrada a Hollywood a costa de acoso y extorsiones, pero también materializa el derrumbe del rostro que gatilló el movimiento mundial contra el abuso sexual conocido como Me Too. Tras casi ocho meses alejado del ojo público, mientras veía cómo su imperante carrera caía a pedazos y cada vez más mujeres lo denunciaban por acoso, abuso o violación, el exproductor que celebró al menos 80 premios Oscar a sus películas se entregó a la justicia. Después de dos meses de investigación, un tribunal de Nueva York lo inculpó por una violación en 2013 y una agresión sexual en 2004 cuando habría obligado a la actriz Lucia Evans a practicarle sexo oral. Esa investigación reveló que el acusado usó su posición, dinero y poder, para atraer a las mujeres jóvenes donde él podía violentarlas sexualmente. Desde que el escándalo estalló en octubre del año pasado, más de 100 mujeres entre actrices como Salma Hayek o Angelina Jolie, modelos y ex empleadas acusaron a Weinstein no solo de agresiones sexuales, sino también de encargarse de destruir las carreras de quienes se negaron a acceder a sus invitaciones, provocaciones o pedidos obscenos. Esta es la primera vez que se presentan cargos contra el magnate de 66 años quien desde un principio aseguró que absolutamente todas sus relaciones sexuales fueron consensuadas. El señor Weinstein se declarará no culpable. Creemos que los cargos no están respaldados con evidencia y creemos que al final del proceso el señor Weinstein será exonerado. El abogado Benjamin Brafman y el mismo que salvó a Michael Jackson de la cárcel cuando lo acusaron de abusar a niños se mostró convencido de que su cliente saldrá ileso de delitos que en la industria cinematográfica siempre fueron secretos a voces. En 1997 fui violada por Harvey Weinstein aquí en Cannes. Tenía 21 años. Este festival fue su campo de casa. Weinstein no será bienvenido aquí nunca más. Vivirá en desgracia rechazado por una comunidad cinematográfica que una vez lo abrazó y lo encubrió por sus crímenes. Eso gracias a la influencia y el poder que siempre fueron las mejores herramientas de Weinstein las mismas que ahora le permitieron salir mejor parado de lo que se pensaba. El exproductor quedó libre tras pagar una fianza de un millón de dólares en efectivo. Además debe usar un brazalete electrónico que él mismo compró entregó su pasaporte y solo puede estar en Nueva York o Connecticut. Mientras la justicia continúa con investigaciones en su contra y la policía llama a más víctimas a no tener miedo y delatar a quien por décadas fue una de las figuras omnipotentes de Hollywood. Cambiamos de tema indignación en Bolivia por un spot publicitario donde Stefan Kramer imita al presidente de ese país Evo Morales. Este es el video en donde se muestra como vemos al líder boliviano con el presidente Sebastián Piñera conversando sobre la venta de una propiedad en Antofagasta. La ministra de comunicación de Bolivia Gisela López se repudió las imitaciones del comediante afirmando que el comercial de Stefan Kramer alienta la xenofobia y lo calificó como inaceptable burdo racista y ofensivo. Además señaló que la producción busca ridiculizar al líder de una revolución en América Latina y referente mundial. Veamos parte de este video. Hermano estaba llamando por una propiedad aquí en Antofagasta. Este es el que está ubicado ahí en Costanera ¿no? En la calle Tratado 1904. Justamente aquí parece que está cerca de la Rotonda de Recursos Humanos. Es un proyecto maravilloso entusiasta y sólido. Usted se ve los caritiscas y mueve. ¿Perdón? No se le entiende. Hable más claro. Si me puede dar unas características de muebles. Claro que sí. Este es el condominio Vistamar con amplios dormitorios, amplio living, comedor, gran terraza y lo más encachado que tiene salida a la playa. ¿Cómo te quedó el ojo ahí? Justo lo que estaba buscando. Ahí está Cráver. Bueno, las buenas intenciones... Posible no sonreír. Sí, porque es un buen imitador. ¿Qué quiere que le haga? No se puede negar. Tanto de Piñera como de Morales. Ya. En fin, las buenas intenciones no siempre terminan bien. Sí, es la lección que aprendió un vecino en Lota que pintó un paso de cedra, escuche bien esto, para poder cruzar una transitada avenida. Un acto aplaudido por los vecinos, pero castigado por la ley. Lo usan los peatones y parte de los automovilistas lo respeta. Aquí cuesta mucho a veces pasar por la cantidad de vehículos que hoy día transitan en nuestra ciudad. Está al final de la avenida La Paz en Lota, uno de los ingresos a la comuna. Calle transitada por todo tipo de vehículos. En su ausencia, la caminata y espera pueden ser muy largas. Yo para poder cruzar tengo que ganarme allí. y estar casi diez minutos, un cuarto de hora para poder pasar. Ya casi ni se ve y es que fue trazado con pintura al agua. Duró menos de 24 horas. Estaba pintando solo un poquito pintura y pinté dentro y dije yo, ¿a dónde echarse? Porque después se seca, se pierde. Ahí la hereda y pasó un caído. Pinta ahí para que me pases tranquilo y yo, inodantemente, me puse a pintar la chava. Lo hizo con la mejor de las intenciones. vive a pasos de ahí, sabe lo complejo de cruzar esta calle. Sus vecinos lo aplauden. Pero lo que él hace está bien porque se preocupa de nosotros. Estuvo bueno lo que hizo el caballero. Estuvo bien bueno. Un acto altruista, Dagoberto, de 66 años, jamás imaginó que le podría traer consecuencias. Mi señora me retó incluso, me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Y que dijo, que yo no estoy tranquilo. Las personas de acuerdo a la ley de tránsito que coloquen alguna señal de tránsito o alguna demarcación no autorizada, está contemplada en la ley que la municipalidad curse una infracción. Efectos que significan una multa de 130 mil pesos. Ah, me asusté, anoche no pude ni dormir. ¿Por la multa por estas acciones? Exactamente, yo no estoy, tengo una pensión de 103 mil pesos, ¿puedo vejernos? Nosotros en definitiva queremos en algún grado agradecerle ese voluntariado de hacer las cosas, pero pedirle, pedirle que a futuro, no sé esto, se dirija a la dirección de tránsito. Breve conversación que le devolvió la tranquilidad. ¿Se dejaron tranquilos porque al menos parece que la multa no va ahí? Qué bueno. Le agradezco a los los municipios. Yo perdí. La municipalidad se comprometió a no castigar este solidario gesto y también a buscar una solución para los peatones. Dagoberto, por su parte, aprendió que a veces las buenas intenciones pueden traer malos resultados. Bueno, afortunadamente terminó bien. Vamos a cambiar de tema. ¿Cuál es el límite para que Carabineros dé a conocer su trabajo a la población? Bueno, esta pregunta surge por la recreación de un operativo policial en Osorno que fue mostrado en un programa de televisión. A ver, supuestamente la policía usó recursos públicos para una grabación que era de ficción. Ha habido despidos y la fiscalía está investigando el caso. Confusión total en Osorno. El exitoso operativo antidrogas hecho por Carabineros y que fue televisado por el programa Alerta Máxima de Chilevisión no lo conocía la fiscalía local. El capítulo fue emitido el 16 de mayo. En él se podía ver el trabajo policial en los límites cordilleranos con Argentina, mismo lugar donde habrían detenido a dos jóvenes con 12 kilos de drogas. Hasta ahí un operativo como cualquier otro, solo que no era real, sino que se trataba de ficción, pero nadie se enteró hasta que la fiscalía abrió una investigación de oficio. Nosotros nos atenemos al inicio de la investigación para determinar cuál es el alcance de aquello. Es un programa de televisión y queremos establecer si esto tiene alguna incidencia desde el punto de vista penal en cuanto a un tipo específico y si existe participación punible. La inédita acusación generó distintas reacciones de autoridades y carabineros de la zona. Jamás carabinero se va a prestar para hacer una cosa así. Hay lineamientos institucionales que dan cuenta, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación del actuar de carabineros, de cómo procede, fue un motivo de preocupación. Yo creo que todas estas cosas no es malo, yo creo que se hayan levantado, pero yo me creo lo que se dice en la recreación, se me informó, yo recabé más antecedentes efectivamente en la recreación. Carabineros no pueden prestar personal ni recursos por una emisión televisiva. Sus funciones son otras. Es de cara a la comunidad dar protección y seguridad. Yo voy a oficiar al director general de Carabineros como diputado de la República y en mi rol fiscalizador con el objeto sepamos las cifras concretas, los recursos invertidos en esta recreación. El canal perteneciente a Turner se refirió a este episodio a través de un comunicado. Aquí indicaron que el caso exhibido efectivamente fue una recreación de la que nunca se enteraron y que atenta contra los principios éticos y editoriales del canal. Además señalaron que el periodista y camarógrafo fueron desvinculados. No saben dónde ir ni qué hacer para conseguir lo que es justo para sus hijos. Miles de madres enfrentan solas un proceso difícil y costoso para conseguir una pensión alimenticia justa. La municipalidad de Maipú lanzó un programa de asistencia legal para ellas con abogados que atienden incluso a domicilio. Mire. Dejaron sus escritorios, computadores, sus oficinas. Este grupo de profesionales tiene ahora un nuevo desafío. En este carro llevan asesoría a los vecinos de Maipú, abogados en terreno, respondiendo dudas, orientando a miles de familias. a los vecinos llegamos acá al sector de Rinconada en el cual en este carrito nos va a acompañar por toda la comuna de Maipú a ayudar a todas en este caso a las mujeres que tienen problemas legales. Nosotras somos las que nos llevamos el peor peso. Somos las que tenemos que estar nueve meses con la aboguita, somos las que nos quedamos solas en el embarazo. Los papás de los bebés se dan la media vuelta y siguen haciendo su vida y es súper fácil. Hola, bienvenida. Buenas tardes. Cuéntenme, ¿qué necesitas? Patricia tiene 35 años, tres hijos y es madre soltera. No recibe pensión alimenticia y al más pequeño le puso sus dos apellidos. Siempre quiso regular el tema, pero... Esto es súper engorroso, es un tema súper largo y que, por ejemplo, yo, mira, mi hija mayor tiene 10 años y nunca lo había querido hacer. Felicitarte por llegar hasta acá. No es una instancia fácil solicitar ayuda. El equipo del municipio toma los datos, evalúa cada caso y, de ser necesario, acompaña la presentación de la demanda de pensión o paternidad, una asesoría totalmente gratuita. Ahora me siento como súper apoyada y creo que voy a llegar hasta todo el apoyo y hacer todo lo que tengo que hacer. Pero no solo abogados, psicólogos y asistentes sociales abordan otra temática compleja, la violencia intrafamiliar. Mucha falta hace, mucha falta para todas las personas que, para las mujeres que las violentan y ya han habido cuantos casos de muerte, me parece, pero súper bien. Un programa que recorrerá los 21 barrios de Maipú. Cada sábado esta oficina móvil estará disponible para el acompañamiento legal. Acá nuestro objetivo principal es proteger a nuestros niños y en esto es el acercamiento por los barrios de un móvil que lleva esta asistencia. Nosotros buscamos estar presentes, seguir este camino que es bien duro y que muchas veces se deja de lado. Asesoría que de forma particular cuesta sobre los 300 mil pesos, miles de mujeres se están atreviendo y dando el paso para conseguir la ayuda financiera para sus hijos, como Carolina. Hace mucho tiempo, del 2010 que no me cancelan nada, entonces ya me dejó súper claro la abogada lo que tengo que hacer así que nada, empezar a hacerlo y fuerza de mujer. Si hay padres a lo mejor que no han pagado porque están cesantes, es distinta la realidad de un padre que tenía trabajo y no ha pagado. Nosotros vamos a hacer bastante justos la apreciación de los casos y vamos a dar la temática de pagar a quien ha estado cesante de ahí para adelante y quienes no han estado cesantes y han tenido trabajo y no han pagado efectivamente con efecto retractivo. Una ayuda que incluye todo el proceso judicial hasta conseguir sentencias estas dos mujeres se decidieron, quieren que sus hijos reciban lo justo. Creo que esto es súper bueno, que le den la facilidad a las mujeres, a las niñas, a los hombres igual, hay hombres que también quedan solos con su hijo, entonces es súper bueno, es súper bueno y que hay que aprovecharlo. Abogados en terreno, un programa que está cambiando la realidad de miles de familias. Y continúa el debate por la anunciada reforma de las ISAPRES, subirle el plan a los hombres para compensar una baja en el de las mujeres. Fuimos donde expertos que entregan recomendaciones de cómo acercar costos que en algunos casos para las mujeres son hoy tres veces superiores a los nuestros. Casi un millón 900 mil cotizantes, el universo de un sistema privado de salud donde de cada tres afiliados dos son hombres y una mujer. Un escenario donde se producen claras diferencias por el sexo del cotizante. Por ejemplo, una mujer de 32 años sin cargas puede pagar en promedio casi 145 mil pesos más que un hombre en la misma condición. Esto en base a un plan de 97 mil pesos. Mayor consulta, más licencia, más prestaciones de salud en general y el hombre tiende a no ir al médico. Tiende a tener una percepción de riesgo de su salud mucho menor. Por lo tanto, el gasto esperado por un hombre joven es menos. Entonces, las mayores diferencias que se están produciendo el día de hoy en el sistema son entre hombre y mujer entre los 30 y 40 años. Ahí es donde ocurre, de hecho, que las mujeres están pagando en promedio un 179% más por el mismo plan de ISAPRE que un hombre. Para nivelar los precios de los planes de salud, el gobierno anunció una reforma que, entre otras cosas, aumenta la cotización de los hombres. Subir los planes a los hombres para compensar la baja a la mujer también lo encuentro injusto, porque al final que sigue ganando y no pierde la ISAPRE. No es justo que los hombres paguen más por subvencionarnos y que sea más parejo y más bajo para todos. Todos tenemos que pagar lo mismo, ¿por qué tiene que haber diferencias con las mujeres? Se ha propuesto que los hombres paguen más para justamente nivelar los precios con las mujeres. Bueno, yo creo que tenemos que estar todos parejos. La propuesta apunta a la solidaridad en el sistema privado de salud con una tarifa plana para todos con productos, prestaciones y coberturas garantizadas. Los grupos que van a verse favorecidos serían las mujeres en general y los que van a pagar serían los hombres entre 25 a 55 años. Después de los 55 años según nuestros modelos los hombres empiezan a ser subsidiados también. Las ISAPRE ganaron más de 70 mil millones de pesos en 2017, casi un 40% más que el año anterior. Una cifra que para muchos podría inyectarse al sistema con el fin de bajar el costo de los planes para las mujeres. Si tomamos un ejercicio que la utilidad de la ISAPRE y la volvemos a redistribuir a las mujeres para bajar los planes no alcanza. Entonces, en esa discusión que podría ser más técnica sí o sí se ve que la opción tendría que ser subir en algún grado el valor de los planes de un hombre. Reforma al sistema privado de salud para reducir la brecha tanto por sexo como por edad de los cotizantes. Y aunque el detalle de la propuesta aún no se conoce el debate ya comenzó. Sin saberlo son los héroes de un rescate en la montaña. Así es, tres perros le salvaron la vida a un joven excursionista perdido en el sendero más austral y peligroso de la Patagonia. Sí, los animales le dieron compañía y abrigo para soportar las bajas temperaturas del fin del continente. es el trekking más austral del mundo una travesía que todo aventurero quiere realizar. Dientes de Navarino ubicado en Puerto Williams fue el escenario de una increíble historia que habla de rescate y supervivencia. La experiencia no se la deseo a nadie estar perdido en la montaña una de las peores cosas que me ha pasado. Jaime Tapia de 26 años quiso realizar el circuito pero perdió el rumbo. Pasó siete días luchando contra el clima soportando temperaturas bajo cero bebiendo agua de arroyos y escuche bien abrigándose con perros. Andaba con tres perros que fueron los cuales me ayudaron a soportar esta jornada. Si bien llevaba alimento el calafate un fruto silvestre de la zona también lo habría ayudado. Un labrador un pastor inglés y un quiltro fueron los fieles acompañantes de Jaime Tapia en esta travesía. Aventura que sin estos amigos podría haber tenido un final distinto. Fue acompañado por animalitos del lugar entonces probablemente ellos también son más astutos que uno y saben que hay que protegerse en ciertos lugares como árboles etcétera y poder buscar un refugio más abrigado. Te dan calor te ayudan a regular la temperatura entonces ellos deben haber estado acompañando los días a día los días que les estuvo perdido. Para los expertos realizar trekking al fin del mundo es riesgoso si no se toman los resguardos. El principal peligro las condiciones extremas y variantes del clima. En sectores había un metro de nieve en la zona de Antena Barino entonces es un sector que si no vas bien preparado logísticamente si no tienes bien en el calo el sentido de orientación es fácil perderse y las condiciones en esta época ya y siendo que Puerto Guilherme es la última ciudad la más cercana al continente Antártico siempre hace más frío. Sobrevivir en la montaña en condiciones adversas es complejo los que hacen trekking tienen que prepararse muy bien por ejemplo con la ropa buenos zapatos buena ropa impermeable alimentación. Tras siete días en la montaña Tapia fue encontrado por un lugareño sano y salvo mérito para estos perros acompañantes inesperados pero fieles para este turista que jamás pensó en vivir una experiencia de este tipo en el trekking más austral del planeta. Vamos con información política Marco Enrique Sominami fue reformalizado hoy en el marco del caso Sokimich El ex candidato presidencial llegó al octavo juzgado de garantía de Santiago para enfrentar la audiencia en que la fiscalía le imputa delitos tributarios por facilitar facturas falsas Ello luego que el ex generante general de SQM Patricio Contese admitió que fue Marco Enrique quien le pidió dinero para financiar su campaña y al PRO y acordaron hacerlo mediante facturas de un asesor por servicios que no se prestaron a la minera todo ello entre los años 2009 y 2014 por un monto total cercano a los 420 millones de pesos. En tanto la defensa del ex diputado pidió al tribunal el sobreseguimiento definitivo en esta causa. Este miércoles Marco Enrique Sominami anunció que iba a realizar un paréntesis en su vida política para enfocarse en su defensa judicial. He hecho un paréntesis en mi aspiración política en mi combate político y por tanto no voy a agregar nada a lo que ha pasado hoy. Nada. He dicho muchas cosas todas ciertas y pido que la justicia y confío en ella. O pere, se ha demorado pero creo que es justicia denegada justicia que se demora es justicia denegada. Un nuevo ataque incendiario hubo en la Araucanía. tres camiones quedaron destruidos cerca de Cuellipulli. Los encapuchados portaban armas. El atentado ocurrió al interior de una empresa forestal. Allí los encapuchados se interceptaron a un minibús que traslada a un grupo de trabajadores. Tras obligarlos a descender los desconocidos usaron el mismo vehículo para recorrer el predio donde estaban los tres camiones estacionados. Luego de prender fuego los sujetos huyeron dejando un panfleto en apoyo al machi Celestino Córdoba. La Fiscalía investiga delitos de robo incendio y posible secuestro debido a la retención que sufrieron los trabajadores forestales. El ministro del Interior Andrés Chadwick anunció que el gobierno invocará ley antiterrorista contra quienes resulten responsables. El Consejo de Defensa del Estado descartó emprender acciones judiciales por el cuestionado viaje del ministro de Hacienda Felipe Larraín a Harvard. Según el organismo no se aprecia un hecho que revista carácter de delito por lo que no se hará parte de ninguna causa contra el Secretario de Estado. Esto luego que la Fiscalía derivó al Consejo los antecedentes tras una querella presentada contra el titular de Hacienda. En abril pasado Felipe Larraín viajó a Estados Unidos a participar del día del ex alumno de la Universidad de Harvard. Los pasajes y viáticos fueron costeados con fondos públicos pero según diputados de oposición se trató de un viaje con fines personales. Tras ello el ministro reintegró parte del dinero al fisco junto con el reembolso que entregó también la Casa de Estudios. Radio Cooperativa informó que Felipe Larraín declaró este jueves como imputado ante la Fiscalía por la querella presentada en su contra por el ecologista Luis Mariano Rendón por presunta malversación de caudales públicos. En la diligencia la fiscal Jimena Chong pidió toda la correspondencia intercambiada entre el ministro y Harvard relacionada con este viaje. Tres personas murieron en un accidente de tránsito que ocurrió esta tarde cuando un triciclo eléctrico que cruzaba la avenida departamental fue impactado por un bus del Transantiago. En el límite de las comunas de Peñalolén y la Florida una máquina de la empresa Medbus que circulaba de oriente a poniente impactó un triciclo eléctrico que cruzaba la vía en el corredor del Transantiago en la avenida departamental. En este frágil vehículo viajaban el conductor y una mujer junto a su hija de apenas cuatro años. Aunque según testigos el conductor del bus trató de frenar este choque provocó la muerte minutos después de las tres personas que iban en esta moto. Los fallecidos son Giselle Silva de 27 años su hija de 4 años y Hugo Maldonado de 57 años. El conductor del bus del Transantiago quedó detenido y a disposición de la fiscalía. Yo vi a la micro que sentí el puro ruido nomás que chocó a la moto estas motos nuevas que salieron y vi cuando arrastró a la moto pero venía echando hasta humo negro. Creo que por lo menos tenía que haber venido como unos 100 kilómetros por hora o unos 100 por lo menos venía muy rápido de allá arriba se sentía que venía rápido. La velocidad del bus es materia de investigación por parte personal de CIAT eso en este momento personal de la CIAT está periciando el sitio del suceso y eso van a ser antecedentes que posteriormente se van a entregar al Ministerio Público. Cambiamos de tema ¿Tiene mascota? Se deben hacer estas preguntas ¿Pueden comer vegetales? ¿Pueden comer masa las mascotas? ¿Le da usted por ejemplo pan a su perro? Bueno desmitificamos con expertos las reales alternativas de alimentos que podemos entregar y dar a los reyes de nuestras casas ¿Cómo y qué debe llevar un menú saludable para ellos? Mire Mamá Ven a ver cómo come el gato Con sentidos en cada casa muchas veces cedemos ante sus curiosas peticiones a la hora de comer frutas, verduras golosinas, masas ¿Qué tan perjudiciales son para los reyes de la casa? Lo que nunca está permitido son alimentos que no pueden digerir bien o que su organismo es incapaz de metabolizar ¿Cuál es la comida ideal? ¿En qué debemos fijarnos? ¿Sólo la comida envasada es la indicada para las mascotas? Puede comer papa como decías tú brócoli puede comer perfectamente zanahoria tratar de evitar por ejemplo tomate ¿Pueden comer masas? Pueden comer masas son como te decía son omnívoros pero el almidón no lo pueden procesar de una forma muy correcta entonces el pan no es muy recomendable menos para los gatos los gatos sí que deberíamos evitar las masas se puede incorporar al menú de su perro fideos y también arroz en el caso de los gatos su dieta no recomienda ni verduras ni masas y solo la fruta permitida es la manzana ¿qué le hace bien? la proteína el pollo la carne el pescado y el queso las frutas en el caso de los gatos evitarlas por lo que te contaba yo de los azúcares los perros sí pueden comer pero por ejemplo tratar de que sean manzanas las manzanas además tienen la facultad de poder limpiar los dientes de neutralizar la boca ahora si su mascota tiene debilidad en incentivos de golosinas se transforma en problemas importantes no solamente a nivel de metabolismo sino también favorece la hipertensión genera trastornos tremendamente relevantes en términos endocrinos por eso no se explica este experto que los premios para las mascotas no deben tener azúcar prohibido para todos el chocolate el chocolate normal tiene dos fuentes importantes de problemas en los perros uno es la lactosa que es el menos riesgoso y otro es un alcaloide que se llama teobromina hay versiones de los huesos de cartílago generan problemas sí el cartílago no es por sí solo un problema el punto es el tamaño de la mordida del cartílago hay productos que tienen 100% de digestibilidad eso quiere decir que si el perro lo ingiere el sistema digestivo per se es capaz de deshacerlo y efectivamente no genera obstrucción una de las novedosas alternativas alimentarias que hoy se puede encontrar en la expo mascotas de Huachuraba es el primer alimento para perros a grado humano ¿de qué se trata? es lomo de cerdo verdadero si queriste lo podéis comer yo me lo podría comer tú te lo puedes comer esto es lomo de cerdo del que se ocupa para la comida de humanos esto es lomo de cerdo no es que sea subproducto de cerdo no es que no, esto es lomo de cerdo lo que hay acá en los de pollo es pechuga de pollo es comida de humanos las vitaminas son vitaminas de grado humano esto es todo es humano todo te lo puedes comer todo está hecho para ser consumido por un humano pero balanceado para un perro así también hay galletas variadas y otras opciones de menú muy pronto esta novedosa en línea comestible para mascotas y también sus amos llegará a una cadena de supermercado son las alternativas alimenticias para quienes ocupan un lugar importante en nuestra vida así consentir puede ir de la mano con lo permitido nos vamos a algo muchísimo más serio en medio de la emergencia por el volcán Kilauea en Hawái un residente captó el momento en que un río de lava ardiente cubre una casa y todo lo que hay a su alrededor mire el inmueble quedó totalmente destruido y se suma a las cerca de 50 estructuras que colapsaron o se quemaron por la actividad del Kilauea el volcán no deja de erupcionar desde hace 4 semanas y el magma se ha extendido por 22 fisuras que se abrieron en la isla grande del archipiélago esto obligó a que más de 2000 personas tengan que evacuar la última erupción del Kilauea fue el jueves en la tarde cuando desde su cráter lanzó una enorme nube de cenizas que nuevamente superó los 3 kilómetros de altura y este fin de semana todo el país se viste de fiesta distintos edificios públicos y privados que son patrimonio nacional abrirán sus puertas para una nueva versión del día del patrimonio guías paseos a más de 1500 imagínense más de 1500 lugares disponibles para disfrutar en familia realizamos un top 10 de los imperdibles que tiene que visitar este sábado y domingo son el registro viviente de un pasado esplendoroso que nos habla de un Chile próspero y rico edificios construidos a fines del siglo XIX y principios del XX que sin duda son testigos silentes del paso del tiempo muchos de ellos hoy son museos pero otros siguen siendo locaciones para lo que fueron construidos todos este fin de semana son los protagonistas del día del patrimonio es por esto que preparamos un top 10 de los imperdibles que podrán disfrutar durante este sábado y domingo construido en 1864 el club de la unión fue desde sus inicios el centro de reuniones de la aristocracia chilena sus 14 salones bibliotecas salas de reuniones bar y 12 comedores lo hacen merecedor del número 10 de este ranking el arco de la universidad y el icónico campanil son postales obligadas de la ciudad de concepción que podrán ser visitadas durante todo este fin de semana fundada hace 99 años y con un proyecto de educación laica y regional la universidad de dicha ciudad sin duda es un patrimonio viviente de los penquistas y si de patrimonios regionales se trata los viñamarinos no se quedan atrás y ocupan el número 8 con el centenario Castillo Wolf mirando al pacífico esta construcción de estilo francés y alemán fue la casa del negociante y filántropo que le dio su nombre hoy alberga el departamento de patrimonio de la municipalidad de Viña del Mar ubicado en la avenida Blanco Encalada el museo de historia militar se queda con el séptimo lugar y es que el edificio que alberga es la cuna de la oficialidad del ejército en la primera mitad del siglo XX hoy declarado monumento nacional es uno de los museos de historia más completos de nuestro país nosotros tenemos en el museo dos exposiciones una permanente que es cinco siglos de historia que es nuestra exposición permanente y una de niños héroes marchando por la historia que es muy interesante para los infantes de las familias que acompañen nos acompañan mañana entre las 10 y las 5 de la tarde sábado y domingo el museo de historia militar espera a sus visitantes con una decena de actividades extra programáticas y en el número 6 dejamos un clásico literalmente del día del patrimonio nos referimos al teatro municipal de Santiago uno de los edificios más antiguos en ser declarado monumento nacional y que en su escenario ha presentado los artistas más destacados de nuestro país y el mundo visitada por extranjeros de todas las latitudes en la región de Tarapacá la oficina salitrera de Humberston sin duda que tiene bien merecido su quinto puesto sus dependencias teatro, almacenes y plaza son un viaje al esplendor del salitre en el norte de nuestro país este pueblo fantasma tomará vida este fin de semana símbolo del fútbol chileno y hogar de nuestra amada selección nacional desde 1961 el complejo deportivo Juan Pinto Durán abrirá sus puertas por primera vez para el Día del Patrimonio lo hace quedar en cuarto lugar de este ranking un imperdible para todos los amantes de la roja en el top 3 hemos dejado uno de los lugares más cercanos a las estrellas nos referimos al Observatorio Astronómico Nacional de Cerro Calán en Las Condes cuna de la astronomía y el desarrollo de las ciencias físicas en nuestro país que estará abierto solamente este domingo desde las 10 hasta las 16 horas y para el segundo lugar volvemos a Viña del Mar pero esta vez al Cerro Castillo donde se ubica el Palacio Presidencial que desde 1930 es la sede alternativa del gobierno y la casa de descanso de los presidentes de la república El favorito indiscutido del Día del Patrimonio y quien se queda con el primer lugar es el Palacio Cousiño salones inspirados en Versalles dos comedores una escalera con ocho tipos de mármoles y más de una decena de habitaciones son una muestra de este edificio en que no se escatimó en lujos para su construcción Aquí adentro se detuvo el tiempo tiene esa particularidad no es el único ni el primer palacio que se construyó en nuestra ciudad en esa época pero es uno de los pocos que está completo Calidad, belleza y distinción que usted podrá visitar este sábado y domingo entre las 10 y las 15 horas Más de 1500 sitios a lo largo del país ya están dispuestos para abrir sus puertas a los visitantes que este fin de semana se espera conozcan y aprendan de nuestro patrimonio Sabemos quiénes somos de dónde venimos qué nos representa y el pasado sirve mucho para saber también quién quiere ser uno para el futuro y qué queremos ser como país y tenemos un lindo país y creo que merece ser conocido y poder sentir una identidad mayor y saber lo que es la cultura del ser chileno Sienta al Caguano con cariño Que ser chileno es la gran interrogante que tendrán que hacerse quienes este sábado y domingo se desplieguen por las calles del país para disfrutar una nueva versión del Día del Patrimonio Qué entretenido además de los días del patrimonio Panorama familiar Sí Vamos con otro tema La clasificación al mundial dejó abierta la preocupación por mejorar nuestra liga de fútbol femenino Colo Colo es el único equipo que hoy en día paga a sus jugadoras que de todas maneras no alcanzan ni al mínimo pero bueno las demás derechamente juegan de manera amateur seguimos las realidades opuestas de Nathalie Quesada la coleadora Colo Colina y de Mariela González arquera del San Luis de Quillota las dos caras del fútbol femenino en Chile Esta es parte de la historia de la roja femenina que revolucionó al país al lograr la clasificación a la Copa del Mundo de Francia 2019 Solo superada por Brasil potencia planetaria y dejando atrás a Colombia que cuenta con estadios llenos en su liga femenina local Esto es sobre el cara y sello del fútbol femenino en Chile la realidad con que chocan las mujeres en un campeonato que tiene poco casi nada de profesional No me dejaba mucho jugar a la pelota y sobre todo en el tiempo que iba al colegio porque era muy machista ahora último ya se está viendo que el fútbol es para mujeres también Nathalie Quesada subcampeona con la selección en la Copa América abraza la ola feminista para levantar la bandera del fútbol de mujeres y decir con orgullo quien lo juega muchas lo hacen ahora pero antes no era así como nace insertándolo en el medio al hombre en el partido de barrio primero al principio poniéndole un gorrito no como mujer la verdad sino que como un niño disfrazado ahora hay mayor reconocimiento a ellas Nathalie juega en Colo Colo es delantera del único equipo chileno que le da incentivos económicos a sus jugadoras pero no es un sueldo digno aún por lo que de igual forma no alcanza lo más difícil es poder no sé trabajar o conseguir un trabajo que te que te como se llama te ayude a poder seguir entrenando no faltar a los entrenamientos a pesar de que Nathalie defiende la camiseta alba su barrio en Puente Alto es azul desde donde inicia su trayecto a San Carlos de Apoquindo hoy es día de partido los amigos de mi hermano son todos de la U y son los que más me conocen y que me cambia la vamos a jugar a la U quesada enrabiada siempre queriendo más desde que jugó el mundial sub 20 de 2008 en Chile quesada ve un lento avance en el desarrollo de la disciplina ellas solo piden un sueldo más vivir del fútbol no tener que hacer tantas cosas para poder no sé costearte tus zapatos pero así es cuando se topan con la realidad de golpe jugamos acá así pero pueden pasar por aquí porque de ahí pasan por aquí caminando la cancha donde juegan está cerrada no habrá tiempo para calentamiento deberán hacer hora afuera oye las del avance del colo estaban recién saliendo así es como las jugadoras del cacique esperan su encuentro el campeonato nacional es la segunda jornada después de su aplastante debut ante San Luis de Quillot a mí por ejemplo me da pena ganar no sé 26-0 a un equipo que que pucha también trabaja duro la semana si con colo colo el fútbol femenino rosa el profesionalismo con incentivos a sus jugadoras en Quillota ni cerca no pasa pues ya te dije que firmara en serio chicha firmate ya firmaron el equipo si no firmó la coni la encargada de la planilla de que firmen las jugadoras previo a un partido es mariela gonzález ella no es una funcionaria de San Luis tampoco dirigente sino que es la arquera del equipo que en la primera fecha cayó por 26-0 ante colo colo empecé a jugar el año pasado no más que jugué por calera no nos fue muy bien tampoco con mariela en la banca el cuadro Quillotano enfrenta su segundo partido del torneo ante la U una nueva derrota nueve a uno frente a las azules la rama femenina acá recién está creciendo no llevan años jugando como el cuadro de colo colo pero si comparten el modo en que llegaron al fútbol bueno siempre jugaba con hombres porque ante el fútbol era mal visto que una mujer jugara la pelota así que siempre jugaba en el barrio con mis vecinos aunque empezar en un deporte machista fue aún más traumático para la portera Quillotana sí mucho mucho de hecho a mí me decían la marimacha la tres cocos el típico comentario que te hacían y de hecho de repente igual uno juega así como que juego no juego para que no te molestaran volvemos a la capital ya juegan Católica y Colo Colo Nathalie Quesada en cancha este puede ser el partido que más se acerque a un duelo de fútbol femenino profesional en Chile en las tribunas una pequeña barra alba son principalmente familiares que ven el gol de la nueve del cacique para la victoria definitiva 5 a 0 frente a las cruzadas mientras el fútbol femenino se vea cada vez mucho más nosotras felices igual nos gustaría que nos apoyaran un poco más que viniera mucha más gente pero vamos de a poco vamos pasito a pasito Nathalie se va feliz con un nuevo triunfo bajo el brazo al ritmo de la canción que popularizó la roja femenina que también suena en Quillota y que igual tiene feliz a Mariela fue difícil a pesar de la derrota y de las condiciones para jugar en un equipo que no alcanza a ser competitivo algunas de las del cola en la selección les pagan no pero acá nada es puro amor al arte de eso se trata el fútbol femenino en Chile hoy jugar por amor al arte sin una estructura profesional sin recibir sueldos lo que ellas esperan cambiar quizás aproximándose a un ejemplo tan cercano como el de Colombia a partir de la primera incursión mundialista de la roja femenina el próximo año en Francia 24 horas deportes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches comenzamos este bloque de deportes con Colo-Colo lo bien digo claro los hinchas deben estar muy contentos porque por fin lograron pasar la fase de grupo hasta 11 años empataron 0 a 0 con Atlético Nacional clasificaron en segundo puesto y hoy lo fueron a buscar al aeropuerto todos querían abrazar a Esteban Paredes a Jorge Valdivia todas las figuras del cacique ahora es más complicado el 4 de junio se sabrá el rival del equipo de Héctor Tapia con los primeros de los grupos de esta Copa Libertadores hay 5 brasileños y un argentino que es nada menos que River Plate de ahora es más complicado para Colo-Colo Una recepción de héroes así fue el arribo de Colo-Colo a Santiago tras igualar sin goles ante Atlético Nacional en Medellín y avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores Voluntad Orden Jerarquía Me quedo corto con todos los adjetivos que puedo decir de lo que fue el grupo hoy día una voluntad y una disposición tremenda para sacar el resultado Cientos de hinchas salvos recibieron al plantel en el aeropuerto una verdadera fiesta en la que incluso Esteban Paredes participó activamente cantando junto a ellos Y claro motivos habían de sobra más aún considerando que el equipo logró un objetivo esquivo hace 11 largos años Tapia consiguió una hazaña que parecía imposible sumó 7 puntos en 3 partidos y se quedó con el segundo lugar del grupo B Los salvos avanzaron a la ronda de los 16 mejores del continente con lo justo con 8 unidades y una propuesta ultraconservadora que les permitió asegurar la clasificación en el Atanasio Girardot Tito Tapia hizo un partido a mi juicio muy inteligente que consiguió lo que todos queríamos que es clasificar después de 11 años de sequía a octavo de final El cacique vuelve a instalarse entre los mejores de América y ahora espera por su siguiente rival el sorteo de los octavos será el próximo 4 de junio ahí se determinará si es que Palmeiras Cruzeiro Gremio Santos Corinthians River Plate Atlético Nacional o Libertad asomarán en el horizonte del vigente campeón chileno Independiente del sorteo los salvos partirán jugando la llave en el Monumental y además se embolsarán 750 mil dólares por avanzar de ronda un monto que será destinado al presupuesto con el que Blanco y Negro pretende reforzar al plantel con 3 o 4 incorporaciones de cara al segundo semestre no hay mucho en el chanchito pero vamos a hacer un esfuerzo grande que viene para el futuro el equipo enfrentará el lunes se unió en la calera en Pedrero un duelo con el que cerrarán la primera rueda del torneo nacional tras eso viene el receso mundialista en el que el cuerpo técnico espera asegurar una intertemporada en el extranjero todo apuntando al propósito de seguir compitiendo por una copa que vuelva a ilusionar al pueblo colocolino Mohamed Salah frente a Cristiano Ronaldo se verán las caras el día de mañana en la final de la Champions League a las 14 con 45 minutos tal vez el partido más importante del año en el fútbol claro con la final de la Copa del Mundo también las dos figuras se encontrarán en la ciudad de Kiev que está totalmente revolucionada con este partido quiere saber los datos los números todo el dinero que se juega en este encuentro mire Kiev es la capital de Ucrania y una de las ciudades más importantes de Europa del Este que se convertirá este sábado en la anfitriona de la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool estoy aquí gracias a que mis jugadores me dieron esa chance estoy muy feliz de enfrentar esta final con este grupo de jugadores para nosotros es un privilegio poder defender un año más este título y tener la oportunidad también de hacer historia los merengues son los más ganadores de la historia con 12 títulos y buscarán la tercera con Zidane a la cabeza todo por detrás de eso hay mucho trabajo de no solo mío digo que hay mucho trabajo de los jugadores Real Madrid cuenta con un plantel avaluado en 1.121 millones de dólares que casi dobla a la plantilla de Liverpool que alcanza los 639 millones de la moneda americana el equipo batalló increíblemente duro para alcanzar el objetivo así que creo que ellos realmente merecen estar aquí el elenco inglés es el tercero más ganador del torneo pero no alcanza una final desde 2007 para nosotros es importante ganar trofeos y por suerte mañana podemos comenzar con eso Zidane tendrá su principal figura y goleador de la Champions con 15 goles Cristiano Ronaldo mientras que Liverpool amenaza con el mejor tridente de ataque en la historia del torneo con Firmino Mané y Salah sin embargo estos dos últimos pueden ver afectado su rendimiento por el Ramadán tienen que practicar el ayuno y pueden llegar algo debilitados físicamente a la final Salah al igual que Mané tiene que afrontar en unos días el inicio del Ramadán un mes en el que los musulmanes practican el ayuno diario la religión es algo privado pero los podrán ver llenos de energía y de todo lo que se necesita para jugar una final en las calles de Kiev los hinchas comenzaron a vivir la emoción de la definición del torneo de clubes más importante del mundo es muy importante demostrar que volvimos a estar donde merecemos esperamos ganar y disfrutar del partido y de la gente y de este país que es estupendo pero no solo Ucrania vibrará con la final se prevé que el partido tendrá una audiencia de 350 millones de personas en los 226 países donde será transmitido este sábado a las 14.45 horas de Chile Real Madrid y Liverpool irán por la orejona y estamos de vuelta con el arribo de Manuel Pellegrini llegó a nuestro país tras haber firmado como nuevo técnico del West Ham United de Inglaterra regresa a la Premier League como lo informamos el pasado miércoles a su llegada el ingeniero comentó que se desvinculó del fútbol chino del GB y Fortune no por tener una oferta del West Ham sino que por un acuerdo previo que tenía con el elenco asiático de terminar su contrato ahora en el parón del mundial no descartó dirigir a la selección chilena en un futuro pero sostuvo que su preferencia es dirigir todos los fines de semana y no ocasionalmente como se hace con las elecciones escuchemos algunas de las palabras de Manuel Pellegrini a su arribo al país porque ya habíamos llegado hace un tiempo con un acuerdo con el GB y China de terminar ahora en mayo mucho antes que llegar a la fuente al West Ham no estoy dejando el equipo chino por irme a Inglaterra sino que ya he tenido un acuerdo con ellos de terminar ahora en el parón del mundial he dicho siempre que a mi me gusta trabajar más en clubes que en selecciones porque la selección uno dirige tres veces en el año y el resto es trabajo administrativo y a mi me gusta estar trabajando todos los días y estar todos los fines de semana en la calle Bueno, ahora vamos a los Juegos Ode Sur mañana comienzan las competencias hoy estuvo el arribo de tal vez el oro más seguro que tiene el Team Chile hablamos del cubano nacionalizado chileno Harley Méndez y este los Ode Sur que se van a desarrollar en Bolivia en Cochabamba tienen muchas historias como que la cuenta también Claudio Orebolo nuestro enviado especial una historia bastante interesante tal vez una de las grandes cartas que tiene la delegación local la boliviana mire 24 horas faltan para el inicio de los Juegos Suramericanos acá en Cochabamba donde se vive una revolución por el evento deportivo más importante de su historia son las 9 de la mañana en punto y vamos a recorrer esta ciudad mágica con un cochabambino que tiene una historia increíble hola Milton Milton pero bueno ya que es un plato típico igual aquí de Cochabamba esto es el pique macho que tiene la papa frita la carne picada chorizo 12 bolivianos a 15 bolivianos puede costar un dólar dos dólares yo no solo soy chofer de trufi también soy deportista y voy a representar a Bolivia en los Juegos Sudamericanos y es que Milton es nada menos que una de las grandes estrellas del deporte boliviano es uno de los pocos atletas locales que tiene opción de oro en una disciplina poco conocida la pelota vasca taxista y deportista la realidad de otros atletas bolivianos que sin la ayuda del Estado se ilusionan con la promesa de dinero por parte del presidente Evo Morales ¿y cuánto era? medalla de Europa es que es 30 mil dólares y medalla de plata 20 mil dólares artísimo a propósito de estrellas este viernes aterrizaron los campeones mundiales Arley Méndez y la banderada Marías Fernanda Valdés quienes hace una semana lograron 6 medallas panamericanas el levantamiento de pesas pero venimos a dar lo mejor y a tratar de obtener medallas lo que tengo pensado no es hacer una gran marca solo el objetivo principal es lograr la medalla de oro y eso sería jornada que contó con la sorpresiva baja por lesión de Karen Gallardo quien no estará en unos juegos donde los deportistas y sus historias son los protagonistas vamos a estar atentos a la participación de nuestros deportistas en estos Ode Sur hay fecha del fútbol chileno este fin de semana mañana por ejemplo juega Lider la Católica también juega la Universidad de Chile y cierra esta fecha Colo Colo el día lunes frente a Unión La Calera muy bien Sergio nos vemos buenas noches buenas noches buen fin de semana para todos para ti también hacemos ahora una pausa en las noticias de 24 horas central un bus de Transantiago chocó este mediodía contra una palmera en el centro de la capital nueve personas quedaron lesionadas el bus transitaba por la avenida Balmaceda y al tratar de tomar una cerrada curva donde nace la calle San Martín a exceso de velocidad esto bueno se subió al bandejón central y derribó una antigua palmera si bomberos pudo rescatar al chofer del vehículo que había quedado atrapado al volante el accidente dejó además a ocho pasajeros heridos lo aceleró demasiado y lo fuimos contra la palmera y esta curva es cerrada y la tomó súper rápido no sé en realidad qué le pasó si fue problema del chofer mecánico el conductor queda atrapado al volante donde el personal de bomberos procedió a rescatarlo está lesionado fuera de riesgo y tal y tenemos ocho pasajeros siete adultos y un menor también resultado con diversas lesiones desconocemos el carácter de esta pero a lo menos ninguno con recobitar los cuantos un aterrizaje forzoso obligó a cerrar el aeropuerto el tepual de Puerto Montt luego que un avión tocara sin ruedas sobre la pista en la nave Cessna 402 de la empresa Aerocort viajaban ocho personas desde Melinca a la capital de la región de los lagos cerca de las seis de la tarde el piloto reportó un problema al intentar desplegar el tren de aterrizaje por lo que decidió hacer la maniobra sin ese elemento sobre la pista el servicio de emergencias y extinción de incendios de la terminal aérea estaba esperando la maniobra que terminó afortunadamente de manera exitosa todos los ocupantes resultaron ilesos pero como la nave quedó bloqueando la pista el aeropuerto se cerró hasta que se la pudo retirar los vuelos comerciales procedentes de Santiago debieron regresar a la capital hasta que el tepual se reabrió y hoy se fijó la ruta energética que tendrá nuestro país durante los próximos cuatro años junto con reducir el uso del carbón el gobierno anunció una intensa fiscalización para eliminar la utilización de leña mojada para calefacción además se va a trabajar para que la luz eléctrica llegue a todo Chile cuesta creerlo pero son miles las personas que viviendo en las cercanías de las grandes capitales del país aún no tienen electricidad en el norte es la comunidad del sector alto bellavista de Azapa donde hace un año se prometió el tendido eléctrico pero aún no llega tener luz es algo como el agua ¿cierto? es tan indispensable la luz y aquí en este lugar en este sector con mucho más razón nosotros ya llevamos mucho tiempo anhelando tener esa luz como si estuviéramos en otra parte no estuviéramos en la civilización aparte que estamos casi 14 kilómetros de Arica es difícil es difícil realmente vivir acá en estas condiciones tenemos que acostarnos temprano en la noche no se puede hacer una actividad normal es todo diferente a vivir en una ciudad hacerse cargo de estos chilenos desenergizados es parte de la hoja de ruta de las políticas energéticas fijadas para los próximos cuatro años allí destaca la fiscalización exhaustiva a la leña mojada además de cambios en la ley para reducir los altos índices de contaminación avanzar en esa ley nos va a permitir regularizar estandarizar y fiscalizar que el uso de leña sea en las condiciones que debe ser para no generar estas externalidades para el resto de la población más de 2.200 personas participaron en las reuniones donde las comunidades plantearon sus inquietudes energéticas el compromiso es reducir el uso del carbón y avanzar en proyectos sustentables aprovechando la riqueza natural y geográfica de Chile que permiten generar energía desde el mar el sol el viento y los volcanes tenemos la tremenda oportunidad de transformarnos en un líder no solamente en la generación de esas fuentes de energía sino que también en la tecnología para poder desarrollar y ser pioneros en esos campos punto central en esta ruta será reducir en al menos un 25% los tiempos para aprobar nuevos proyectos de generación eléctrica tras los hechos ocurridos en el emblemático establecimiento preguntamos en nuestro fanpage ¿crees que el actuar de carabineros fue desmedido en la manifestación del instituto nacional? un 43% cree que sí en tanto un 57% dice que no aún puede votar y dejar su comentario en el facebook de 24horas.cl terminen aquí las noticias de 24horas central como siempre muchas gracias por haberse informado junto a nosotros que descansen que tengan muy buenas noches y un gran fin de semana chao